Y Elvis fue el padrino. Historia de Vic Peña. Narrado por Saraliz. Capítulo 5 Aficionados que viven la intensidad del fútbol, nos encontramos fuera de la fábrica de protocultura de Ciudad Macros, donde se da el encuentro entre dos muy agresivos rivales. Del lado izquierdo tenemos a la RDF y del lado derecho a los alegres muchachos de Kyron, que pelearán a todo por el todo en esta justa futbolística. Jugando con una distribución 3-2-1, los muchachos de metal comandados por el teniente Charles Cambio, medirían sus habilidades contra la estrategia de 4-1-2-1 del líder Botoru, que estaba muy seguro de poderles patear el trasero a sus contrincantes. Y empieza el juego. Charles Cambio toca el balón y se lo pasa a Ted, adelante, quien se lo pasa hacia atrás para evitar la marca de uno muy hábil del balón. Kyron, que hoy juega con su casaca verde opaco de combate. Grel hace mancuerno con su jefe e intenta quitarle el balón adelante, quien lo evade y avanza rumbo al arco protegido nada más y nada menos que Cerimac, el portero enemigo que en su vida ha visto un partido de fútbol. ¡Qué entrada tan dura! Dos robustos centraeris acaban de hacer el sándwich al pobre Battle Roy, y ahora literalmente está echando chispas de sus circuitos dañados. Grel toma el balón y lo pasa a Kyron, quien asiste rápidamente por otros dos sujetos que lo cubren como si fuera su propia madre, en caso de que los tuvieran, pues es bien sabido que los centraeris no tienen madre. ¡Santo Dios! Pero si parecen sus guardaespaldas. Kyron pasa el balón para volar a un cortincante que se barra heroicamente, despostillando la pulida pintura de su máquina. Grel avanza literalmente bailando sobre el balón, que insiste en enredarse en sus pies desde aquí, tiene la gracia de un hipopótamo, ebrio, dentutú rosado, bailando sobre una gran pelota playera. Pero ahí va, y está a punto de tirar al arco, ¡y lo hace! ¡Tirititito! El balón surca el aire en un bólido, pero el portero de la RDF es más listo, lo detiene antes de que entre por donde las arañas hacen su nido. Charles Cambio pide el balón y lo recibe de Pechito en medio campo, y se dirige sin temor a enfrentear la marca de sus enemigos. Se burla uno, se burla dos, corre a toda velocidad controlando el balón, y... la recuperan los centradis. Con un balonazo largo, la bola cruza el campo y... Kyron se quita de encima a sus oponentes de una manera tan sucia que deberían lavarlo con detergente. El líder Botoro simplemente los hizo chocar, y ahora los Battle Oys están en el suelo con sus sistemas visuales dañados. El centra Eddie controla el balón, gira frente a largo y dispara un zambombazo. El portero de la RDF usa sus impulsores para llegar a tiempo, pero es muy tarde y... ¡GOOOOOOOL! Kyron gritó victorioso al anotar el gol, y luego sus hombres lo levantaron en hombros y en franca celebración dieron una vuelta olímpica al campo, mientras los Battle Oys se recriminaban con gestos airados el haber perdido la anotación. Uno llegó incluso a darle un empujón a un compañero, este se lo regresó en lo que parecía sería el inicio de una batalla campal. Los centran bajaron a su jefe, quien caminó magnáninamente hacia el Battle o de echarles cambio. ¡Creo que ganamos, mi croniano! le dijo en tono socarrón y con los brazos extendidos. Sí, fue pura suerte. Bueno, se burló Kyron, inclinándose un poco hacia adelante. Creo que tendremos la protocultura después de todo, legalmente y sin que puedan detenernos. Ese fue el acuerdo, respondió Cambio. ¿Entonces? Kyron le hizo una seña a sus compañeros para que regresaran al scout. Fue un placer hacer negocios con ustedes. Debería practicar su fútbol, señaló tomando el balón improvisado entre las manos. Tiene potencial. El líder butudo, cuyo ego estaba más inflado que los bolsillos de algunos políticos, se cruzó de brazos y se rió fuertemente. Tal vez lo haga, señaló y aceptó el balón que le dio adelante. Sin decir más, giró sobre sus talones, alejándose con el balón bajo el brazo hacia la puesta del sol. Solo faltó el lobo de Coca-Cola, Gatorade o algún refresco apareciendo sobre él para terminar el cliché. Rick ya estaba a un lado de Lisa, mirando la pantalla principal del control Delta, aún vistiendo su traje de vuelo. Delta 1, Delta 1, el Kinder Sorpresa fue entregado. Lisa miró a Rick. Una pequeña idea mía, declaró guiándole un ojo. Confía en mí. La nave volará subiendo a zona poblada, Rick. Si vas a hacer algo, deberías decirme. Todo está fríamente calculado, Lisa. Apuesto partes vitales de mi anatomía, que todo saldrá bien. Aseguró él con muchísima seguridad y luego tomó el micrófono. Cambio, adelante. Cuando el scope despegó y se alejó rápidamente, los Batloys se congregaron alrededor de Charles Cammy. Buen juego, teniente, le dijo un piloto. Se tragó el anzuelo completito. Y lo mejor viene ahora. Cambio modificó el alcance de los sensores ópticos de su máquina hasta que tuvo un excelente imagen del scope. ¿Cabum? Preguntó otro piloto. Sí, Cabo. Cabum. Cairón y Grel estaban pasándose el balón improvisado mientras estaban en el puente del scope, todavía de muy buen humor. Grel a Cairón, Cairón a Grel, de aquí para allá, de allá para acá, hasta que Grel detuvo el balón y lo acercó a su oído, pues éste había empezado a emitir un zumbido que sentía, además muy agradable en su mano, pues se generaba una vibración que iba en aumento. Lord Cairón lo llamó. En tierra, Charles retiró el dedo del botón de activación remota de la bomba y se recargó en su asiento con los dedos entrelazados detrás de la cabeza, movimiento que fue imitado por su bátula. En la pantalla, podía ver al scope alejándose a toda velocidad, ya estaba a 10 kilómetros de distancia y a una altura que disminuiría considerablemente los daños colaterales. Cairón y los demás estaban formando un círculo alrededor del balón y ahora lo estaban deshaciendo con movimientos lentos y cuidadosos. Las capas de balón se fueron retirando hasta que el detonador termal quedó en las manos del líder Guturu. Al verlo, torció los ojos, suspiró y lo soltó para taparse los oídos. ¡Oh, no! El dispositivo explotó antes de tocar el piso metálico del scout. En el cielo, la nave se convirtió en un destello amarillo y rojo que se disipó con un elegante despliegue de fuegos artificiales que lanzaron escombros hacia el suelo a gran velocidad, siendo uno de estos un muy enojado líder Guturu que caía con las puntas de su cabello en llamas mientras mantenía los brazos y piernas cruzados en franca molestia. ¡Odio a los micronianos! murmuró y luego mojó las puntas de su dedo en su lengua y apagó el fuego en su mechón derecho. Kyron trazó un fino arco descendiente y cayó cual enojado meteorito Centraedi en un lago afuera de la ciudad con un sonoro ¡Splash! Delta uno, Delta uno, el globo reventó, repito, el globo reventó. ¡Buen partido, cambio! respondió Lisa mirando la lluvia de escombros caer seguras en las afueras de la ciudad. Unas piezas más lentas que otras. La misión se da por concluida. Enviaremos equipo de apoyo para los heridos. Pueden regresar al Prometeos en cuanto la asistencia llegue. ¡Gracias, Delta uno! Y teniente cambio, añadió Rick inclinándose hacia el micrófono. ¡Buen juego! ¡Gracias, señor! La voz se escuchó orgullosa. Me enseñó mi abuelo. Sí, como un cambio de balón nevada. Era suficiente de nombres imposibles y absurdos por un día, se dijo Rick y ya no contestó. Simplemente se encogió de hombros y luego suspiró. Lisa le pidió a Kim que se hiciera cargo y se estiró placenteramente. Esto cierra mis actividades por hoy. ¡Uuuuuh! señaló bostezando. Emergencia acabada, Lisa se va a su casa. El almirante eligió ese momento preciso para entrar. Escuché que la misión terminó. Dijo sosteniendo su pipa en la mano derecha a la altura de su boca. ¡Buen trabajo, comandante Hunter! Fue más bien un trabajo en equipo, aseveró Rick viendo. Pero sí, señor, ya está concluido. ¿Podemos retirarnos? Global dio un paso a la derecha para dejarlos el paso libre. ¡Claro, claro! Declaró. Conozco el sentimiento, Rick. Regresar a casa para continuar con su luna de miedo. Y le guiñó el ojo, haciéndolo ruborizarse. Yo también fui joven, ¿sabes? Rick iba a decir algo, pero Lisa lo tomó del brazo y lo jaló hacia la puerta, impidiendo así que su queridito hablara. Gracias, señor. Le sonrió Lisa al pasar frente a él. Nos retiramos enseguida. Y ya en el pasillo añadió, ¡Oh, terminaré matando a Claudia! Tal era su estado de urgencia que no vio la luz de alerta empezar a parpadear en la pantalla principal. Rick no dijo nada hasta que estuvieron en el jeep. ¡Qué día! Propuso Rick como rompehielo. Primero Elvis y luego Kyron añadió Lisa pacientemente. ¡Y cambio y adelante! Continuó el piloto encendiendo el vehículo y el juego de fútbol. Concluyó Lisa y luego ambos empezaron a reírse. El piloto condujo el jeep hacia la salida en un muy buen estado de ánimo. Pasaron frente a la puerta de vigilancia. El sol se estaba poniéndole en el horizonte cuando tocaron la avenida. Supongo que eso nos da un día más de casados señaló Lisa recargándose contra el respaldo para sentir la brisa de la tarde en su rostro. ¿Deberíamos celebrar? Rick afintió exageradamente mientras sonreí. ¡Mariachis y todo! Esto es una locura, Rick. Nunca pensé que algo podría así. Nunca pensé que algo así podría pasar. Y era cierto, claro que Lisa mentía. Y lo peor, se mentía a sí misma. Pues claro que había soñado con lo que pasó más de una vez. Y claro que sí lo había deseado. Aunque su sueño todo era sin la presencia del alcohol, al menos no en un principio. su ego de mujer entró en acción. Después de todo, era una mujer joven y de volver. De seguro había vuelto loco aquel hombre. Una idea atravesó su mente como una flecha. Hizo blanco en su ego y activó los mecanismos que estaban oxidados y polvosos, ocultos en un recoveco y oscuro desuso de su personalidad. Lisa estaba a punto de coquetear, abiertamente, sin timidez, solo para comprobar que podría atrapar la atención de un hombre. Quería saber, oh no, debía saber, si ahora que habían estado juntos podía seducirlo. Porque fuera solo para hacerlo acelerar un poquito su ritmo cardíaco. Si lo lograba, entonces sacaría algo de aquello. Sabría que podía activar la lujuria en rica. Y eso para su ego era un logro tremendo. Toma, estrellita del canto pop de Ciudad Macros. Lo hago babear más que tú y sin usar vestidos entallados ni escotes pronunciados ni peinados de alta peluquería. Necesito un baño, declaró la mujer del Delta Uno en un tono bajo y casual cuando ya estaban en la avenida. Sentir el agua tibia me hará sentir mejor. El conductor del jeep sonrió levemente. Supongo que siempre ayuda, opinó neutralmente. Lisa se inclinó y le dio un empujoncito en su hombro. Vamos Rick, le reprendió. ¿Qué tú no haces nada para relajarte después de un largo día de oficina? Si es que eso se le puede llamar oficina, dice mojó él. Vamos, comparte tu secreto de relajación. El jeep se detuvo ante un semáforo en rojo. Bueno, ya que lo mencionas, él se encogió de hombros poniéndose sus lentes para el sol. Regularmente salgo a trotar un rato. Aburrido. Fue la respuesta y como añadido, le fue dado un manazo juguetón en el hombro. ¡Ey! Se rió el piloto acelerando para cruzar la calle ahora que la luz había cambiado. Lo siento, Rick. Se disculpó Lisa, recargándose contra su asiento como niña regañada. Necesito regañar. No hay problema, declaró el piloto y ella supo que ya había capturado su atención. Yo me siento igual. Entonces, ¿estás de acuerdo en tomar una ducha? Oh Dios, está coqueteándome. ¿Tomar una ducha? Tarta mudó él, inseguro que decir. Ella sintió su inseguridad y sonrió para sus adentros. Claro, espero llegar a casa pronto para dejarte ir a descansar. Oh sí, claro, se apresura a contestar Rick. No tomará más de un par de minutos. Gracias, Rick. Ella cerró los ojos para disfrutar la brisa. Un poco de agua caliente, música suave, algo de aromaterapia, murmuró ella como para sí misma, sin olvidar un jabón con aroma. Añadió Rick sintiendo algo retorcerse en su... entrepierna, en su corazón. Al imaginarse esa agua en su heroico recorrido desde la ducha hasta el suelo por cierto terreno que él ya había explorado aunque no tuviera recuerdos de ello. Sin embargo, al pensar en el agua, su concentración empezaba a flaquear mientras algo más tomaba un poco de... determinación. Después de una batalla siempre me siento sucio. Ella abrió los ojos y le sonrió complicidad. ¿Te digo algo? Preguntó en tono conspiratorio. Después de una pelea, siempre lleno mi tina de baño, lecho de esas sales de aroma, el nombre de las sales se le escapo de la mente. Ella chasqueó los dedos como para hacer llegar de nuevo ese dato, pero no tuvo éxito. No recuerdo cómo se llama. Rick sabía la respuesta, aunque probablemente nunca había estado consciente de ello. Respiros de cerezas y almendras. La mujer sonrió. ¡Exacto! exclamó. Luego me la paso un buen rato en compañía de una copa de jerez y suave música de Nora Jones, mientras el agua y las burbujas me relajan. Lisa suspiró y se sentó más cómodamente en su asiento, estirándose como si sintiera los efectos relajantes del agua caliente en su tina y la copa de jerez en la mano. Seguido sus movimientos con feroza atención por un piloto presa de sus hormonas. Al verla hacer esto, la tensión de Rick se fijó como atraída por un magneto en las formas de su acompañante. Aunque el uniforme no era muy ajustado, aún así podía ver sus piernas torneadas por el ejercicio, ahora que la falda había subido un poco su cadera, su cintura, su abdomen, la curva de sus senos contra su uniforme y la suave textura de su cuello al ser acariciado por el largo castaño cabello movido por una suave brisa de cerezos y almendras. El piloto era como el gato silvestre lamiéndose sus bigotes mientras veía a Tweety balanceándose en su jaula. La lujuria había desplazado a la lógica en el control del cerebro del joven despeinado y de una manera bastante agresiva y estúpida al mismo tiempo, pues es bien sabido que para conducir un coche tienes que mirar al frente y no a las pantorrillas de tu copiloto ¡eh! tanteando al pobre chico ¡eh! La pequeña maldita estaba muy divertida. Claro que no, bueno un poco, le contestó Lisa, pero tuvo que admitir que estaba muy divertida al sentir a Rick mirarla como si fuera ella un vaso de agua y él un hombre que ha estado en el desierto por mucho tiempo solo para dar un poco de comida a mi hija. Un muro para sí misma. ¡Están casados! La pequeña maldita insistió invítalo a entrar a tu casa métete a bañar y dile que se te olvidó la toalla y deja que la naturaleza encuentre la manera luego averiguarás lo del divorcio pero por ahora disfruta de su viejo amigo ¡Eres una maldita! dijo Lisa en su subconsciente pero no podría hacer eso ya no dañaría nuestra amistad La pequeña maldita se rió con ganas pero qué divertidota te vas a dar ¡eh! no soy una mujerzuela se quejó Lisa claro que no pero eres su mujer su mujer además estás enamorada de él estoy casada con él pero no por mucho tiempo y al final eso será importante ¿de verdad piensas divorciarte de él? ¡claro! repuso Haze enderezando su postura inconscientemente no creo que él quiera quedarse conmigo ¿y tú cómo sabes? míralo ¡es tan bobado! no seas cruel sabes bien que ni él se las huele de lo que siento por él ¿cómo? si jamás le he dicho nada mira mira hagamos algo le propuso la pequeña maldita en el asiento del piloto se llevaba a cabo otra plática muy similar ¡eh tú imbécil! ¿sólo planeas dejarla en su casa? déjame en paz Roy estoy ocupado lo siento tonto pero no puedo hacerlo tienes que hacer algo lo haré la llevaré a su casa la dejaré ahí y luego ella la mía a cortarme el dedo con todo y anillo pero por Dios nunca me había dado cuenta de lo sexy que Lisa Roy servió conmigo como lo hacía cuando cometía alguna estupidez al realizar una maniobra en su pequeño avión ¿él no puedes simplemente invitarla a tu casa a tomar algo y luego si todo sale bien pues recrear lo que pasó la otra noche? Roy en serio ¿crees que podría hacer algo así? ya lo hiciste le respondió su amigo imaginario y si me hicieras caso los días de domingo oh vamos en paz estoy seguro que me tomaría como un don Juan barato y me mandaría por un largo largo tubo pues sí pero al final del setubo está ella en una cama de agua con forma de corazón mírala como se estira en su asiento nunca pensé que Lisa fuera capaz de tanta sensualidad si tú no le entras lo haré yo eh párate en seco solo estás en mi imaginación Roy Fokker se rió a carcajadas tengo una pregunta para ti socio dispara ¿cómo es posible que estés manejando un jeep a 100 kilómetros por hora por una concurrida avenida sin ver hacia el frente con tal de apreciar a Lisa y platicar con él Rick abrió mucho los ojos y regresó al mundo real y muy a tiempo pues estaba manejando en contra del rumbo y un camión de bomberos que le encendía y apagaba las luces para que se quitara del camino ¡Maldición! exclamó el conductor del jeep y dio un volantazo a la derecha para regresar a su día el camión de bomberos pasó a toda velocidad no sin antes lanzar una conocida serie de bocinazos muy maternales Lisa pareció no darse cuenta su plática con la pequeña maldita era de lo más interesante Rick suspiró aliviado y se dio un coscorrón mental por ser tan descuidado luego bajó la velocidad pues la salida rumbo al vecindario de los oficiales del SDF-1 estaba cerca un poco más cerca que la columna de humo que se elevaba hacia el cielo algunos coches patrullas estaban saliendo del vecindario cuando Rick tomó la venida dándose cuenta que la columna de humo venía precisamente del rumbo al que iban probablemente algún pedazo de la nave de Cairo había caído ahí unos metros adelante había un bloqueo casualmente en la entrada a la calle en la que vivía Lisa Rick bajó la velocidad Lisa seguía en su introspección el policía les dejó pasar con un movimiento en su mano él tomó la calle y avanzó entre los autos de policía gente curiosa carros de bomberos la columna de humo estaba más cerca de lo que pensaba y la razón era nada menos que un impulsor de manufactura Centraedi que se había incrustado en la residencia de oh Dios la casa de Lisa es tardiendo el impulsor había caído directamente sobre la casa de Lisa sin dañar las propiedades contiguas de hecho había sido una gran suerte que no explotara el impacto y que haya derramado el combustible incendiando solo la casa de la mujer al impactarse las cosas de la casa habían salido expedidas en todas direcciones por ejemplo a un lado del jeep estaba el gigantesco peluche que Lisa tenía junto a su cama tan chamuscado que parecía un malvavisco después de prenderle fuego un poco más allá del refrigerador con la puerta abierta y algunos víveres aún adentro y sobre el árbol del vecino de enfrente el love seat acomodado perfectamente entre las ramas curiosamente la puerta principal estaba intacta con todo y marco y permanecía firmemente cerrada como custodiando la entrada a otra dimensión esto va a matar a Lisa pensó Rick y luego cayó en cuenta de un pequeño detallito habría sido él quien había planeado su operación y había asegurado que no había ningún riesgo peor me va a matar a mí de seguro me cobrará la apuesta y querrá reclamar sus trofeos me cortará en pedacitos y me pondrá en forma para mostrarme futuras generaciones debía ser rapidiza aún no abría los ojos a pesar del grido circundante si era lo suficientemente rápido podría bajar y echar a correr rumbo a las montañas así lo intentó pero el cinturón de seguridad lo mantuvo obstinadamente en su lugar por lo que empezó un manoteo frenético con el seguro para poder librarse ahora que Lisa estaba abriendo sus bellos ojos verdes lo primero que le llamó la atención no fue la cantidad de elementos de protección civil bomberos y policías ¿no? lo que realmente cautivó su atención fue el sillón en el árbol a su derecha era como uno de esos cuadros de arte pop solo le faltaba el marco ese es mi sillón dijo en un tono de extrañeza que hubiera hecho reír a Rick si no estuviera ocupado intentando librarse del cinturón de seguridad la comandante recorrió con su vista su sillón los escombros al pie del árbol y luego empezó a girar su cabeza a la izquierda estudiando con cuidado a los miembros de rescate quienes barrían lo que presumiblemente eran partes de su guardarropa y utensilios de cocina al ver el enorme objeto incrustado en su sala no hizo absolutamente ningún gesto solo bajó del jeep camino entre los escombros evitando los más grandes que como por ejemplo su televisor una cajonera y algunas otras cosas hasta que llegó a la puerta ella miró para ambos lados preguntándose tal vez como es que estaba de pie y luego estiró la mano para tomar el picaporte obvio la puerta estaba cerrada con llave Rick dejó de luchar con su cinturón de seguridad y pensó en encender el auto y escapar a toda velocidad pero no lo pudo hacer pues en uno de los camiones de bomberos estaba haciendo maniobras para retirarse Lisa giró sobre sus talones y regresó marchando hasta el jeep el piloto cerró los ojos esperando la muerte deseando haber tenido una venda para los ojos y un cigarrillo de seguro Lisa le gritaría tanto que saldría volando como víctima de un tornado o tal vez le daría una bofetada tan fuerte que su cabeza giraría como si fuera la de un muñeco o no lo arrastraría amarrado a la defensa del jeep un momento eso sería demasiado sencillo lo haría construir su casa de nuevo eso era lo haría construirla usando solo una cuchara de plástico y pegamento escolar mientras ella lo vigilaba con látigo en mano Lisa se plantó frente a él mirándolo fijamente Rick le devolvió la mirada esperando el fin lo que pasó después quedaría grabado en la mente del piloto como el momento más extraño de toda esta aventura la mirada de Lisa se suavizó al igual que su expresión incluso sonrió ampliamente como escuchando una voz placentera en su mente que le decía que todo estaría bien y sus ojos por los bigotes del almirante global se convirtieron en grandes ventanas verdes abiertas por las que soplaba una brisa agradable y cálida bueno dijo con voz divertida y seductora supongo que podemos ir a tu casa el piloto iba a decir algo que nunca acudió a su boca pero esta vez se abrió como si fuera a hablar produciendo solo dos sonidos sin sentido nos vamos Rick nunca había experimentado el miedo hasta ese momento continuará que no 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 Gracias.